En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 19. Ninjas del amor. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Rubin y de ninguna de las franquicias a las que se hace referencia en este trabajo. Capítulo 19. Ninjas del amor. Inspiración. Naruto. Bienvenido de nuevo, esta vez, algo un poco menos pesado. Este mundo debería ser familiar para al menos uno de ustedes. Blank dijo mientras su audiencia regresaba. ¿Familiar? ¿Cómo es eso posible? ¿A menos que, este sea otro ambientado en el pasado? Preguntó Buenabruja. No del todo. Los eventos de esta visualización tienen lugar en un universo completamente separado, pero esos eventos ya han sido registrados en su mundo como literatura. Respondió Blanco. Entonces, ¿es un libro de cuentos? Rubin frunció el seño e intentó envolver en su cabeza la idea de otro mundo ya grabado en el suyo. Más o menos, técnicamente. Considera esta la película del libro si es necesario. HMM, si es un libro, supongo que Blank conocería la historia. Waze se giró para mirar a su compañera de equipo con una mirada inquisitiva. Supongo, pero he leído muchos libros, no hay forma de saber si recordaré este. Blank simplemente se encogió de hombros en respuesta. Oh, lo sabrás, lo sabrás. Pero primero, dado que ya no estamos en un mundo más oscuro. Blank parpadeó una vez y Jaune apareció con un destello de luz. Volví. Jaune hizo un pequeño gesto con la mano antes de que Nora le diera un abrazo de oso de inmediato, la pelirroja ocupada sacudiendo a su líder para obtener más golosinas. Dame, dame, dame. Gah. Espera Nora, si no me dejas ir no puedo darte los planos. Jaune dijo y la presión se alivió de inmediato cuando Nora lo soltó y comenzó a brincar en el lugar. Aquí tienes, encontré esto entre las cosas para el universo de Dom Slayer. Es la pistola de rayos, como si fuera una pistola que dispara rayos reales, ¿qué tan genial es eso? Jaune le tendió la libreta de datos y parpadeó cuando desapareció de sus manos. Oh, muy bien, Nora estaba salivando mientras revisaba la información que contenía, apenas podía esperar para regresar y comenzar a jugar. Primero el martillo de gravedad y luego la pistola de rayos, las golosinas seguían llegando a este lugar. ¿Es eso sabio? Ren le preguntó a Jaune, su mente llena de horribles imágenes de Nora, riéndose mientras golpeaba a sus oponentes indiscriminadamente. Ya podía oír los gritos. Claro que lo es Jaune se desvaneció cuando Nora comenzó a carcajearse locamente. Quizás se corrigió después de una pausa. Jaune no tuvo tiempo de decir nada más cuando Yang se coló detrás de él y lo tiró hacia atrás en el asiento, dejándose caer en su regazo después. Suficiente, abrazos. Ahora. Yang ordenó y Jaune cumplió, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Ella sonrió con orgullo y levantó el pulgar, ignorando los gruñidos frustrados de Pirra y Taiyan. Bien. Querido, compórtate. Summer reprendió mientras Taiyan buscaba volver a poner en marcha su modo de padre sobreprotector. A su lado, Crow ya estaba blandiendo una botella, listo para darle a su compañero de equipo una siesta rápida cuando se lo ordenaran. Bien. Pero si sus manos bajan un poco más, se quejó Taiyan y se cruzó de brazos con tristeza. Ejen, estamos listos para comenzar. Dijo Blanc, haciendo que los murmullos se apagaran cuando la película comenzó a reproducirse. Nubes de tormenta cubrieron el campo de batalla, los relámpagos destellaron intermitentemente seguidos por el estampido del trueno. Pero aún no llovía, los cielos contenían sus lágrimas mientras dos ejércitos se enfrentaban abajo, el choque aún no había comenzado. Bueno, hemos tenido un buen comienzo. La voz de Román estaba llena de sarcasmo, ya que el mundo menos pesado no se habría visto demasiado fuera de lugar en una película de guerra. Eh, esta historia es más ligera pero ese mundo sigue siendo un desastre. Blanco aclaró. HMM esos uniformes son familiares Blacke se estrujó el cerebro tratando de recordar donde los había visto antes. Y la formación mostrada, un conjunto homogéneo comparado con una coalición, lo había visto antes en alguna parte. La boca de Pirra se formó en una línea sombría mientras agarraba su cipos y escudo con fuerza, inspeccionando el ejército enemigo alineado contra ellos. Exhalando lentamente, reunió fuerzas y se preparó para la tormenta que se avecinaba, esto no sería fácil, ni siquiera para ella. Sus fuerzas fueron superadas en número 4 a 1 y había 3 doncellas enemigas entre la oposición, decir que la situación era mala sería quedarse muy corto. Explique por favor. Ospin dijo mientras apretaba su taza con más fuerza. Una especie de superposición, a diferencia de tu mundo donde hay 4 doncellas de igual fuerza, en ese mundo hay 9 en total y cada una con una cantidad diferente de poder. Dijo en blanco. Oh. Entonces, el mago dividió el poder en más dos partes y las hizo desiguales. Eso solo hace que recolectarlas y drenarlas sea más fácil. Una sonrisa desgarradora cruzó el rostro de Cinder ante la idea. No estás, equivocado en ese punto, aunque esas doncellas no son las mismas que las de tu mundo. Reunir los poderes de las doncellas significa el fin del mundo. ¿Qué? Piron Watt parpadeó, sin esperar esa respuesta. Por lo que cualquiera con conocimiento había teorizado, poner los poderes de todas las doncellas en un solo individuo solo crearía una especie de superdoncella, no provocaría la extinción. En ese mundo, los poderes de la doncella no se originaron en el mago sino en la bruja. Poner todo junto rompe el sello sobre ella y la deja libre para matar a todos. No entraré demasiado en detalles, pero solo diré que hay fuerzas en el trabajo tratando de hacer que eso sea una realidad, y han estado manipulando al mundo entero para mantenerlo en guerra, esta es solo otra de sus maquinaciones. Dijo en blanco. Oh. Ospin dijo y dejó su taza antes de que pudiera apretarla lo suficientemente fuerte como para romper el asa. A pesar de las diferencias, seguía siendo inquietantemente similar a la forma en que operaba Salem, manteniendo a la humanidad dividida e incapaz de oponerse a sus planes. Señora, ¿podemos ganar esto? Pirra se volvió hacia un soldado nervioso, era muy consciente de la desesperanza que se extendía entre las filas a medida que el número de enemigos seguía aumentando, los refuerzos seguían llegando a raudales. Sonrió amargamente al recordar la misión fallida de hacer retroceder a los invasores en las playas. La llegada inesperada de las doncellas enemigas había diezmado su contraataque inicial cuando estaba atada en otro lugar del frente y la cabeza de playa enemiga estaba segura. Dejando a un lado sus propias dudas y arrepentimientos, puso una sonrisa confiada con facilidad practicada. Por supuesto que podemos, solo tenemos que aguantar aquí el tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos. Me han dicho que el propio Okage está en camino. Okage. De ninguna manera, Black exhaló, sin disimular asombro en su tono. ¿Ah? ¿Sabes qué historia es ahora? Preguntó Waze. Oh sí. Black susurró, hubo un pequeño destello de luz y un libro de tapa dura cayó en sus brazos. Acarició el libro con amor antes de entregárselo a Waze. ¿HMM? Ninjas of Love. Espera, no es esta tu obscenidad. Waze miró a Black con los ojos muy abiertos. Por última vez, no es obscenidad. Es literatura para adultos. Black corrigió enojado. Wow, espera, estamos viendo porno ahora. Diablos, ¿sí? Mercury vitoreó antes de ser golpeado en la nuca por Emerald. Cerdo incultó. No conocerías una buena historia aunque te mordiera en el culo. ¿Y qué sabrías tú al respecto, eh? Mercurio desafió. Sin comentarios. Emerald se dignó no responder mientras desviaba la mirada, de ninguna manera estaba admitiendo sus gustos por la literatura ante Mercury de todas las personas. Inmundicia. 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 Ruby declaró, saltando y señalando la pantalla. Ejen, antes de que entren en pánico, les aseguro que esto definitivamente no es porno. Dijo en blanco. ¿Black? Yang miró a su compañero en busca de confirmación. Sí, si esto sigue la trama correctamente, no hay nada de cosas SM adulta en absoluto. No sucede en este libro. Dijo Black. Eso es un alivio. Tai Yang lanzó un pequeño suspiro. Un relámpago partió el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Tomando eso como la señal, el ejército más grande comenzó a cargar, los gritos de guerra se mezclaron con el sonido del trueno y los aullidos de los vientos para crear una cacofonía enloquecedora. Pirra se mantuvo firme con el resto del ejército, esperando que el enemigo cerrara la brecha y entrara en su rango. Mientras los demás preparaban sus propios ataques, ella mantuvo una firme vigilancia sobre las doncellas enemigas. Le molestaba que no pudiera ayudar con la masa principal del enemigo, pero su responsabilidad era mantener a raya a las otras doncellas. Si incluso uno de ellos lograba pasarla, destrozarían la línea defensiva sin posibilidad de reparación y abrirían un camino hacia la capital. ¿Ele llegarán los refuerzos a tiempo, señora? El mismo soldado nervioso de antes preguntó. ¿Lo harán? Pirra detectó la señal reveladora de la activación de los poderes de la doncella, detectando fácilmente los tres resplandores en la distancia a través de la lluvia. Tomando una respiración profunda, activó sus propios poderes, uno capa carmesí la rodeó y sus ojos brillaron de color escarlata. Exhalando suavemente, pateó el suelo, disparando directamente hacia el centro del resplandor con una velocidad cegadora y haciendo que las líneas enemigas se hablaran al contacto. Suxipos reflejó los destellos distantes de los relámpagos mientras abría un camino hacia las doncellas enemigas, dejando un rastro de sangre y cuerpos a su paso. A su alrededor, las armas y los jutsus elementales volaban por todas partes y el mundo se subió en la locura. ¿Magia? Pero no todas pueden ser doncellas. ¿Cómo pueden todas usar magia? Cinder balbuceó con incredulidad ya que algunos de los hechizos en la pantalla estaban francamente más allá de lo que podía hacer en este momento. De nuevo, es un mundo diferente, reglas diferentes. En lugar de aura y apariencias, tienen chakra y ninjutsu. Dijo en blanco. Ya sabes, para los ninjas, no son muy buenos siendo un poco ninja. ¿Qué parte de esto se ajusta a la imagen de ninja sigiloso? Román comentó sarcásticamente haciendo que Neo se riera en silencio. Oh, pueden ser sigilosos, pero en este momento solo quieren la erradicación total del otro lado o un tiro claro a la ciudad capital lo más rápido posible. La batalla campal es la forma más rápida de lograr esos objetivos ya que los defensores no realmente tengo una opción. Intenta luchar como ninjas reales y es una acción dilatoria en el mejor de los casos, ya que la mayor parte del enemigo llegará a la capital, y si eso sucede, la guerra habrá terminado. Dijo en blanco. Puedo ver eso. Con ese tipo de potencia de fuego, ninguna ciudad podrá permanecer en pie por mucho tiempo una vez que el enemigo haya traspasado las puertas. Dijo el invierno. Yo, pensé que se suponía que esto sería más ligero, estoy matando a mucha gente aquí. Pirra dijo insegura, las palabras que salían de su boca sonaban extrañas incluso para sus propios oídos. Todo estará bien, Pir. Es solo una película. Jaune ofreció una sonrisa tranquilizadora antes de tomar su mano y apretarla. Pirra se estremeció cuando detectó una enorme acumulación de energía acercándose a ella. Aprovechando su reserva de poder, arrojó un muro de energía roja a su alrededor para protegerse. Una lanza de luz naranja golpeó la barrera y detonó, envolviendo toda el área en una explosión todopoderosa. Cuando el polvo se asentó y Pirra pudo ver de nuevo, entrecerró los ojos al ver el cráter de explosión gigante en el centro del cual estaba parada. Los ninjas enemigos que la habían estado rodeando se habían ido, ni siquiera quedaban cenizas para marcar su paso. Difícil de matar como siempre, pero hoy eso cambia. A fin del camino crónicos. Sindera apareció a grandes zancadas, las llamas cubrieron sus manos mientras sus propios poderes de doncella estaban en exhibición. Una mirada de molestia estaba plasmada en su rostro como si todas las muertes causadas por fuego amigo fueran solo eso, una molestia. Esa completa indiferencia solo sirvió para enojar a Pirra mientras miraba al monstruo en forma humana. Caída. Asesinaste a tus propios hombres y todo lo que te preocupa es pelear conmigo. Suave, como el resto de ustedes abrazadores de árboles. Todo el mundo es expansible si trae la victoria, lástima que nunca se hayan dado cuenta de eso. Solo lamento que no hayan sido suficientes para distraerlos lo suficiente como para que termine con ese ataque. Sinderson rió mientras Pirra se enfurecía como se esperaba, su largo cabello rojo ya ondeaba en el viento mientras su aura aumentaba en fuerza. Bien, tienes tantas ganas de matarme, ven y tómalo. Pirra se deslizó en una posición de combate cuando sintió que las otras dos doncellas se acercaban por los lados. Ah, si tú lo dices. La sonrisa de Sindera creció en tamaño cuando llegaron sus aliados y las tres doncellas comenzaron un asalto conjunto a Pirra. Oh, vamos, tres contra uno. Eso es hacer trampa. Pelea limpio. Nora gritó mientras observaba a Pirra luchar contra sus oponentes en la pantalla. Ingenuo, ganar es lo único que importa. Ah, entonces puedo verme derribar a otra doncella, esto me trae recuerdos. Sinders se rió al recordar la última vez que luchó tres contra uno contra una doncella, ella también habría tenido éxito si Crow no hubiera intervenido en el último minuto. No exactamente. Blank dijo simplemente. Pirra saltó hacia atrás por otro estallido de energía que arrasó el área que acababa de abandonar antes de cargar de nuevo. Golpeando el borde de su escudo en la garganta de Sinders, había suficiente fuerza detrás del golpe para que comenzara a ahogarse incluso a través de la capa de aura. Pirra giró hacia atrás para patear a una de las otras doncellas que intentaban acercarse sigilosamente detrás de ella, groñó y cavó profundo, innumerables cadenas doradas hechas con su poder salieron disparadas de su espalda, envolviendo a las doncellas enemigas y aplastándolas contra el suelo repetidamente. Yo, me salen cadenas, ¿por qué me salen cadenas? Pirra miró la pantalla con incredulidad. Es algo así como una habilidad especial que tienen algunos miembros de tu línea de sangre, se podría decir que es similar a la apariencia del glifo de Schnee, pero no es exactamente lo mismo. Respondió Blanco. Kinky, podría pensar en algunos usos para esas cadenas. Jan se rió y movió las cejas sugestivamente hacia Jaune y Pirra, haciendo que ambos se sonrojaran y desviaran la mirada. ¿Blacke? Waze miró en busca de confirmación o, con suerte, negación. Ella solo suspiró cuando Blacke comenzó a mirar a todos lados menos a ella, incapaz de mirarla a los ojos. Peste molesta, solo muérete ya. Cinder empujó a un lado a su compañera doncella cuando Pirra arrojó a la mujer directamente hacia ella con sus cadenas. Grandes cantidades de energía se acumularon entre las manos de Cinder, fusionándose en una bola de destrucción mientras preparaba su ultimate. Lanzando un grito silencioso, disparó tan pronto como la tercera doncella encerró a Pirra y no pudo reaccionar a su ataque. Si ambas doncellas morían bueno, pérdidas aceptables en realidad, no era como si fueran de la misma nación, así podrían eliminar una posible amenaza futura antes de la traición inevitable. La cara de Cinder cayó cuando su ataque no logró conectarse. Justo antes de que aterrizara y redujera sus objetivos a cenizas, hubo un destello de luz amarilla y su ataque simplemente se desvaneció. El sonido de una explosión distante que ahogó el ruido de la tormenta y el campo de batalla proveniente de la dirección de sus líneas de suministro indicaron hacia dónde se había dirigido su ataque. Hubo una pausa momentánea en la batalla cuando ambos bandos intentaron averiguar qué estaba pasando. Todos los ojos se volvieron hacia dónde estaban peleando las doncellas y la rubia solitaria parada entre los cuatro. Jauneark había llegado al campo de batalla. La lluvia caía sobre él y su cabello estaba pegado a su piel, cuando un relámpago brilló sobre su cabeza, iluminó su rostro inquietantemente tranquilo y sus ojos parecían brillar con un resplandor sobrenatural, junto con su capa blanca ondeando en el viento, se dirigió a una figura imponente. Guau. Esa palabra fue lo único que Jaune pudo pronunciar mientras miraba a su otro yo. Guau. El líder intrépido está aquí para salvar el día. Chúpalo, vieja malvada. Nora vitoreó yaucheó a Cinder. Cuqué. ¿A quién llamas viejo? Cinder farfulló sorprendida, sin esperar que le lanzaran tal insulto. Bueno, ya sabes cómo, la boca de Mercury se cerró cuando Cinder se volvió para mirarlo con ojos que prometían un tormento eterno si decía otra palabra. Ah, entonces Jaune es el destello amarillo. Dijo Black, asintiendo para sí misma. ¿Qué es eso? Rubí preguntó. Su título, lo obtuvo durante esta batalla, si mal no recuerdo, cuando prácticamente terminó la guerra sin ayuda. Black respondió. HMMPH, me cuesta creer que un solo hombre pueda hacer eso. Están tan superados en número y armamento que es un milagro que aún no se hayan rendido. Cinder puso los ojos en blanco, incapaz de ver cómo un solo recién llegado podría cambiar el rumbo. Eh, Cinder. El, hum, es uno de los chinovi más fuertes que jamás haya existido. Emerald se levantó, antes de moverse incómodamente en su asiento, cuando se encontró siendo objeto de una intensa mirada. ¿Y tú cómo sabes esto? John, no hay razón. ¿Estás bien, Pir? Jaune preguntó mientras mantenía su enfoque en Cinder. Sí, ¿volverá a aparecer en el último minuto? Se está convirtiendo en un hábito. Pir la bromeó antes de volver a ponerse de pie. Ja ja ja, lo siento, mi error. Sin embargo, llegué a tiempo. Jaune se rió entre dientes antes de deslizar un cuna y de tres puntas en cada mano, sus ojos parpadeando entre las doncellas y el ejército enemigo que en su mayoría había terminado de reagruparse en este punto. Lamento preguntar pero, ¿puedes? Yo retendré a las doncellas aquí, tú ocúpate del ejército. Pir la lo interrumpió a mitad de la oración, fácilmente capaz de decir lo que quería. Bien, gracias. Terminaré esto en un instante y luego volveré para ayudar. Jaune le dio a Pir la un breve asentimiento antes de desaparecer en un destello de luz amarilla. Pir la negó con la cabeza con una sonrisa arrepentida y su estado de ánimo mejoró con la llegada de Jaune. ¿Cuando obtuviste esto confiable? ¿Solías ser tan escamoso? Oh. Jaune bajó la cabeza ante las risitas que surgieron del comentario de Pir. Ah, anímate, amante, ella dijo que solías hacerlo, eso significa que claramente ya no lo eres. Jaune golpeó a Jaune en la nariz para sacarlo de su depresión. Estoy seguro de que mi otro yo no quiso decir nada con eso. Pir la lo consoló y le revolvió el cabello. Cuando Pir la cargó contra Cinder, una suave sonrisa se dibujó en sus labios al recordar su encuentro hace tanto tiempo. Una pirra mucho más joven se paró frente al salón de clases, miró a su alrededor nerviosamente mientras la maestra la presentaba a la clase en la Academia Shinobi. Habiendo emigrado recientemente a Konoha, era una extraña en una tierra extraña, sus amigos no estaban aquí y rostros desconocidos la miraban. Hola de nuevo, soy pirranicos, encantado de conocerlos a todos. Ofreció en voz baja una vez que la maestra le indicó que diera un paso adelante. Hubo un momento de silencio antes de que los estudiantes estallaran en carcajadas y el maestro no pudiera calmarlos. Dio un paso atrás en estado de shock antes de bajar la cabeza cuando se registraron las palabras burlonas, todas riéndose de su cabello rojo. Grrr, solo déjame en ellos, gruñó Nora, completamente enfadada por lo que estaba viendo. Ren y Jaune tenían expresiones de enojo coincidentes, pero sorprendentemente, la propia pirra estaba bien con eso, ya que había soportado peores calumnias durante sus días en el circuito del torneo. ¿Qué, está mal con mi cabello? Ella preguntó confundida. El cabello rojo es extremadamente raro allí, por lo que es un punto fácil de molestar. Respondió Blanco. Así que solo porque ella es diferente, ¿está bien molestarla? Jaune dijo con los dientes apretados. Así es como es, no. A la gente no le gustan los que son diferentes a ellos. Prácticamente cualquier fauno te lo dirá. Blanco dijo con voz cansada. Todavía está mal. Jaune respondió. Tal vez, pero sucede de todos modos. Relájate, ella estará bien. Los ojos de pirra estaban cubiertos por su flequillo mientras sus compañeros de clase seguían burlándose de ella incluso en el recreo. No era suficiente reírse de ella, no, ahora estaban ocupados llamándola, tratando de encontrar uno que se quedará, y la sugerencia principal actual era tomate. Sus dientes rechinaron por la frustración cuando su temperamento llegó a un punto de ebullición. Finalmente, una vez que uno de ellos tuvo la audacia de comenzar a empujarla, ella espetó, estrellándole un sólido puño en la cara por su molestia. Rugiendo de ira, se enfrentó a los matones que la rodeaban, destruyéndolos en un combate de uno contra todos con una furia sin igual. Mientras dejaba la bofetada y hacía llorar a más de unos pocos, vio a una rubia sentada a varias filas de distancia. A diferencia de los rostros llenos de miedo de los otros estudiantes, él simplemente la miró con una expresión tranquila. Ella le daría puntos por no tener miedo, pero ese cabello largo y desordenado que lo dejaba luciendo un poco femenino se los quitó y lo dejó en negativo. Ah bueno, no era importante, ella tenía gente a la que terminar de golpear primero. Está bien, no enojar a Pemón y definitivamente mejoraría tus probabilidades de supervivencia. Jan comentó, mi cabello no es tan malo. Protestó Jaune. Es, un gusto adquirido. Ren se rió y Jaune le lanzó una mirada de traición. HMMPH, aunque me alegro de que la señorita Nikos pueda valerse por sí misma, seguramente una violencia tan flagrante tendrá repercusiones. Godwitch dijo con desaprobación. Están bien con eso en realidad. Corregido en blanco. Perdón. Godwitch se volvió para mirar la bola de luz. Es una academia ninja, la violencia no es parte del curso, se fomenta. Siempre que nadie quede lisiado o muerto, las peleas no autorizadas ocasionales solo ayudan a mantener a los estudiantes alerta, a aprender a esperar un ataque en cualquier momento. Ahora. Esa es, una forma de hacer las cosas. Crow dijo con una mueca, recordando su tiempo en la tribu Branwen y sus viejos métodos de entrenamiento. Pirra escupió una gota de sangre y vio como el genin salía corriendo con la cola metida entre las piernas. Ella había estado aquí durante varios meses, pero los insultos nunca cesaron sin importar cuántas palizas repartiera. Eventualmente, entendieron que simplemente no eran lo suficientemente fuertes para vencerla y uno de sus clientes habituales, tuvo la brillante idea de llamar a su hermano mayor para tratar de vencerla. Fue una pelea dura, pero logró servirles un sándwich de doble nudillo a los dos. Un viento helado sopló a través del área, haciendo que las flores de cerezo se mecieran con el viento. Dándose la vuelta y estirando la cabeza para mirar hacia arriba, encontró a Jaune parado en una de las ramas, mirándola una vez con la misma expresión tranquila que tenía la primera vez que lo notó. ¿Qué? Solo mirando de nuevo. ¿No vas a ayudar porque soy un extranjero? Pirra le gritó a Jaune. Observando, siempre observando, nunca se unió al resto de ellos molestándola, pero tampoco levantó una mano exactamente para ayudar. ¿Qué? No. Acabo de llegar, aquí. Jaune levantó una mano antes de bajarla lentamente, Pirra ya había salido corriendo antes de que pudiera terminar la oración. Suspiró y maldijo su torpeza social por millonésima vez. Solo, me quedo a la espera y miro. ¿Ni siquiera trato de ayudar? Jaune se retorció incómodo en su asiento. Eh, el defecto fatal de esa versión tuya es tu creencia de que los demás pueden manejar las cosas bien por sí mismos. Y la mayoría de las veces tienes razón, solo que no es muy cortés. Dijo en blanco. ¿Lo compensó al menos? Preguntó Jaune. ¿Lo haces, con estilo? Black confirmó, con los ojos pegados a la pantalla. Pirra suspiró mientras se quitaba las sandalias y entraba a su casa, el lugar se sentía más y más como una prisión cada día. Pensar que ya había estado en el pueblo durante un año, resopló al recordar exactamente lo que tenía que mostrar. Poderes de doncella que nunca pidió y tuvo que mantener en secreto, guardias que la siguieron durante todo el día, para mantenerla a salvo y un gran total de cero amigos. Ven a Konoha dijeron, será genial dijeron, nadie mencionó esto. Se quejó amargamente y caminó por los silenciosos pasillos. Al abrir las puertas de su sala de estar, la golpeó el hedor a sangre y muerte al instante. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, miró los cuerpos de sus guardias tirados en el suelo. Varias figuras salieron de las sombras y ella retrocedió asustada. Ac. Había un pinchazo en la parte posterior de su cuello y cuando se estiró para rascarlo, una pequeña aguja cubierta con un líquido púrpura cayó en su palma. El sedante ya corría por sus venas y su visión comenzaba a nublarse. Su concentración se hizo añicos y no pudo recurrir a su poder para defenderse antes de ser capturada. ¿Qué están tratando de sacar? Ironwood frunció el seño ante el intento de secuestro. ¿No te das cuenta? Es mucho más fácil derrotar a una doncella y drenar su poder mientras aún es débil e inexperta. Cinder respondió con un pequeño movimiento de cabeza, incapaz de creer que Ironwood de todas las personas necesitaba algo tan obvio. ¿Por qué tú? Ironwood comenzó por Spin lo interrumpió. Entonces es bueno que el intento falle, ¿no es así? Dado que ya hay confirmación de que la señora Nikos es una doncella en el futuro. Dijo y tomó un sorbo de su taza, Ironwood dejó escapar un pequeño antes de volver a sentarse, algo apaciguado por ese hecho. Pirra luchó contra la oscuridad invasora, podía escuchar las alarmas sonando en la distancia, el siguiente turno de guardias debió haber descubierto los cuerpos y la encontró desaparecida. Si podían encontrar el rastro que había estado dejando, todavía había una posibilidad de rescate. Haciendo una mueca, arrancó varios mechones más de cabello y los dejó caer al suelo, marcando el camino para sus rescatadores. Tenía las manos atadas a la espalda y la cargaban como un saco de papas, pero afortunadamente su cabello todavía era lo suficientemente largo como para poder alcanzarlo y arrancarlo. Había caído la noche y la preocupación se acumulaba en ella mientras otro mechón de cabello caía al suelo. La misma oscuridad que impidió que sus secuestradores se dieran cuenta de su estratagema también estaría obstaculizando a sus propios aliados, si no se dieran cuenta de su cabello rojo en la oscuridad. Sacudió la cabeza para borrar los pensamientos y luchar contra otro ataque de mareo. Cuando Pirra volvió a abrir los ojos, tardó unos segundos en darse cuenta de la rareza. El ninja que cubría la retaguardia de la formación no estaba. Había estado siguiendo la procesión a través de las copas de los árboles y vigilando, y ahora ya no. ¿Cómo? Preguntó Román. Ninjas siendo ninjas. Black respondió sucintamente. Pirra parpadeó de nuevo, su visión borrosa apenas distinguía a otro miembro de la retaguardia siendo arrastrado hacia las sombras. Cuando sucedió de nuevo, estaba segura de que no eran sus ojos cansados que le estaban jugando una mala pasada. Oculto en el follaje de arriba, aún esperó a que cesaran los forcejeos y los gorgoteos antes de arrancarle el cuna y de la garganta al secuestrador, dejando que el cuerpo descansara sobre las ramas. Exhaló suavemente y esperó a que se presentara otra oportunidad, que daban cuatro objetivos, incluido el que llevaba a Pirra. Uno último en los árboles y tres en el suelo en una formación triangular suelta. A pesar de la situación de mierda, había tenido suerte. El shinobi de Kumo no tenía un sensor entre ellos y este era su cuello del bosque donde practicaba a menudo. Encontrar el rastro del cabello escarlata en su camino de regreso del entrenamiento fue pura coincidencia. Con los ninjas enemigos yendo lento y en silencio para evitar ser detectados, alcanzarlos fue pan comido. Tomando una ruta alternativa para interceptarlos más adelante, Jaune se escondió en las sombras hasta que el solitario ninja de Kumo en los árboles pasó su posición como estaba previsto. Los brazos salieron disparados de la oscuridad, su mano izquierda envolvió la boca del hombre y su derecha clavó el cunar y en su yugular. Los ojos del shinobi herido de muerte se hincharon por el repentino ataque y su cuerpo sufrió un breve espasmo antes de quedar flácido y Jaune lo apoyó lentamente contra el tronco del árbol. Faltan tres. Ahora, ¿cómo vamos con esto? Eficiente, aunque un poco brutal. Winter dijo que podía apreciar las tácticas y su impecable ejecución, pero todo el asunto de asesinar desde las sombras no le sentaba bien. Son ninjas, eso los convierte en asesinos también hermana. Es de esperar. Waze dijo, ocultando su propia inquietud. Debería haber pedido refuerzos en lugar de tratar de salvarla él mismo. Comentó Iron Wall, haciendo que Crowe sacudiera la cabeza en desacuerdo. Sí, eso no va a funcionar, Jimmy. Pide refuerzos y podrías convertir esto en una situación de rehenes. Algo me dice que si los atrapan, son el tipo de personas que se deshacen del rehén aunque solo sea para negarle a su enemigo un activo. Y eso suponiendo que los refuerzos lleguen a tiempo antes de que estén libres en casa. Correcto. En blanco confirmado. Pirra parpadeó sorprendida cuando uno de los secuestradores cayó con un grito, un cuna y se alojó en la parte posterior de su cuello. Ella gruñó de dolor cuando el ninja que la llevaba la dejó caer sin previo aviso mientras sacaba sus armas y se giraba para ver a su camarada derribado. Hubo otro grito ahogado y el fuerte crujido de huesos rompiéndose. Otro ninja cayó al suelo, con el cuello doblado en un ángulo enfermizo. Cuando el cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo, captó un destello amarillo con el rabillo del ojo que se escapó hacia las copas de los árboles. El único secuestrador que quedaba ahora estaba en alerta máxima, sus ojos miraban en todas direcciones mientras buscaba al agresor invisible y se preparaba para un ataque en cualquier frente, cualquier frente excepto su objetivo de secuestro colapsado. Dejó escapar un grito de sorpresa cuando Pirra le dio una patada en la parte posterior de la rodilla izquierda, haciéndolo caer sobre una rodilla. Gruñó y giró la cabeza hacia Pirra, un error fatal. Jaune se dejó caer detrás de él y alcanzó su cuello con otro kunai, una fracción de segundo después y su chaleco antibalas estaba manchado de color carmesí. Pirra luchó por ponerse de pie, pero sus piernas no tenían más fuerza. Gruñó de frustración cuando Jaune se arrodilló para apoyarla. ¿Estás bien? Vine aquí para rescatarte. ¿Cómo me encontraste? Preguntó mientras Jaune la cambiaba a una posición más cómoda antes de levantarla en un acarreo nupcial. Noté el rastro de pelo que dejaste. Jaune dijo mientras comenzaba a regresar a la aldea, saltando a través de las copas de los árboles. Pensé que nadie se daría cuenta en la oscuridad. Pirra admitió mientras se permitía relajarse por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Je, no hay forma de que pueda extrañar tu cabello, es hermoso después de todo. ¿En serio? Sí. Lo noté la primera vez que te vi. Jaune miró a Pirra y le dedicó una brillante sonrisa al mismo tiempo que atravesaba la línea de árboles, dejándolo enmarcado contra la luna. Pirra se quedó sin palabras mientras Jaune continuaba sonriéndole. Un rubor luminescente coloreó sus mejillas mientras apartaba la mirada incapaz de encontrarse con los azules brillantes que la miraban fijamente. El calor inundó su ser mientras un sentimiento desconocido florecía en su interior, pero en este momento, todo lo que le importaba era que ser cargada por Jaune era sorprendentemente cómoda. Sus ojos se cerraron mientras se quedaba dormida con una sonrisa en su rostro. Maldita sea, ese fue un chico amante suave. Jan silbó antes de estirar la cabeza hacia arriba para mirar la expresión avergonzada de Jaune. Entonces, ¿crees que mi cabello es hermoso? Pirra se volvió hacia Jaune con una mirada expectante en su rostro. Por supuesto que sí, ¿qué tipo de pregunta es esa? Jaune se puso a balbucear sin sentido mientras Pirra le agarraba la cara y aplastaba sus labios contra los de él. Gracias. Ella se rió mientras se apartaba del lío en el que había dejado al niño. En el presente, Pirra era la imagen de una diosa de la guerra. Sus cadenas y cabello azotaban bajo la lluvia mientras mantenía a las tres doncellas enfocadas en ella y alejadas del frente. Su batalla los había arrastrado a los cuatro muy por detrás de las líneas de la coalición y lejos de las tropas de Konoha tal como ella pretendía. Esquivando una explosión de energía, el rayo salió volando hacia un grupo de ninjas de Iwen la distancia y los destruyó antes de que supieran que los golpeó. Pirra tomó represalias con sus propios poderes, sembrando aún más caos entre el enemigo y dándole a Jaune más tiempo para completar sus planes. Ríndete. No puedes ganar esto. Ya es obvio. Cinder rugió de frustración, Pirra era buena pero no lo suficientemente buena como para enfrentarse a tres doncellas a la vez y ganar. Todos ellos podían ver eso, pero al mismo tiempo, ella no iba a caer fácilmente. No tengo que ganar, solo tengo que detenerme el tiempo suficiente para que tu ejército sea aplastado. Pirra disparó de vuelta, enviando sus cadenas hacia adelante para tratar de atravesar a Cinder con una lanza a través de su corazón frío y enegrecido. Cinder gruñó y dio un salto mortal sobre las cadenas ofensivas, y disparó a los que se acercaron con fuego de sus manos. Estás loco, te superan en número irremediablemente, Konoha no puede ganar esto, se acabó. ¿Superado en número? Eso solo significa más objetivos, espero que tengas suficientes ataúdes para tus hombres. Pirra dijo con suprema confianza. ¿Cómo va a cambiar el rumbo de todos modos? Solo hay uno de él y muchos enemigos. Preguntó Taiyan. Es un asesino del ejército. Esos kunai especiales suyos son marcadores de teletransportación, puede teletransportarse a ellos y matar instantáneamente a cualquiera que esté cerca antes de teletransportarse al siguiente y al siguiente. Black respondió. ¿Así que estar cerca de una de esas cosas es una sentencia de muerte inmediata, eh? Maldición, no estoy seguro de que da más miedo, si la magia que esas doncellas están lanzando o esto. Román se encogió de hombros, simplemente feliz de no tener que aguantar algo así en Remnant. Supongo que un bisturí y un mazo. Comentó Ospín. Aún se quedó mirando la masa de cuerpos frente a él. Las cuerdas de Konoha todavía aguantaban por ahora, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se rompieran bajo la tensión, ya se estaba doblando en algunos lugares. Respirando hondo y secándose la lluvia de los ojos, dio la señal. El chinóbile entregó el kunai de tres puntas para lanzarlos al aire y comenzó a tejer una serie de señales con las manos. A medida que bajaba el kunai, hubo innumerables estallidos y las pocas docenas se convirtieron en unos cientos, cortesía del kunai Shadow Clone Jutsu. Con el aullido del viento, los kunai se dispersaron por el campo de batalla y aterrizaron entre el enemigo en una distribución desigual. Hubo varios gritos cuando los kunai tuvieron la suerte de encontrar su marca en la carne, pero ese no era el objetivo del ataque. Aún cerró los ojos y exhaló, sincronizándose mentalmente con cada marcador en el campo, trazando el curso para infligir el máximo daño. Una vez que terminó, sus ojos se abrieron y desapareció en un estallido de luz. Rayos amarillos de luz marcaron su camino mientras cegaba a través del chinobi indefenso. En todo el campo de batalla, cientos caían muertos tan pronto como el destello apareció cerca de ellos, sus gargantas se abrieron o apareció una herida de arma blanca donde debería estar su corazón. El chinobi de la coalición ni siquiera tuvo tiempo de comenzar a entrar en pánico antes de que casi todo el ejército fuera aniquilado, cientos de muertos en cuestión de segundos. Aún reapareció en otro destello de luz dorada en el centro del campo de batalla, observando con calma a los sobrevivientes a los que no pudo alcanzar debido a que su kunai se desvió de su curso y dejó al enemigo con zonas seguras. Pero el enemigo no necesitaba saber eso. Esta es tu única oportunidad de largarte de mi casa. Te sugiero que te retires antes de que todos sean exterminados. Haune gritó, usando un jutsu para amplificar su voz para que se escuchara sobre la tormenta. Incluso si no podía alcanzarlos con su técnica, siempre existía la forma antigua, ya que Konoha ahora superaba el número a los sobrevivientes 10 a 1, sería una masacre unilateral con todos en busca de venganza. Haune sonrió cuando el chinovi enemigo se rompió y corrió hacia él. Ignorando los vítores de victoria que venían de sus camaradas, Haune volvió a brillar. Dios mío. Godwitch exhaló en estado de shock ante la cruda carnicería infligida en un abrir y cerrar de ojos. Eso es más que supervelocidad o teletransportación. Dijo el invierno. Es, algún tipo de técnica de espacio-tiempo. El libro nunca entró en demasiados detalles al respecto, pero la teoría principal es que está plegando su propio espacio-tiempo sobre la teletransportación, así es como puede atacar tan rápido y aún así ser preciso. Dijo Black. Cindy hizo una pausa en su ataque, cuando una señal de bengala se disparó hacia el cielo desde la dirección de su cuartel general. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con retirada? Estamos ganando. Pirra sonrió y se limpió la sangre de un corte sobre su ojo. Parece que hemos ganado y tú has vuelto a perder. Un destello familiar de luz dorada marcó el regreso de Haune a su lado. ¿Está hecho entonces? Lo es, eliminé a la mayoría de ellos, los sobrevivientes están en una retirada a gran escala ahora. Haune confirmó, trayendo una sonrisa a la cara de Pirra. No. Esto no puede terminar aquí. No lo permitiré. Nikos muere aquí. Cinder rugió y empujó a su compañera doncella cuando trató de convencerla de que siguiera la orden de retirada. Lástima, esa lección no es tuya. Haune sacó un rollo de notas explosivas y las encendió todas antes de arrojárselas a Cinder. Agarrando a Pirra y tirando de ella en un acarreo nupcial, le dio una sonrisa brillante antes de irse con su pasajero. Arc. Cinder rugió cuando el rollo de explosivos detonó, causando que el área desapareciera en una explosión cegadora. Cuando el humo se disipó, quedó sangrando por múltiples heridas y sus tímpanos se habían roto y su presa no se encontraba por ninguna parte. Ella huyó a los cielos cuando la realidad de la situación se hundió, había perdido. La alianza había perdido y Konoha seguía en pie a pesar de todo. ¡Wow! ¿Qué manera de patear traseros, Haune Haune? Nora vitoreó antes de volverse a buchear a Cinder de nuevo. La doncella de otoño simplemente rechinó los dientes y permaneció en silencio mientras otra versión de sí misma había perdido. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos replicar esa técnica en Remnant? Ironwood le preguntó a Blanc. Delgado a ninguno, me temo. Incluso en ese mundo, replicarlo era imposible, es único en su clase. Pero, siempre existe la posibilidad de que alguien manifieste una apariencia con ese tipo de habilidad. Respondió Blanco. Ya veo, lástima. Algo así haría que el exterminio de Grimm fuera pan comido cuando no podemos usar nuestras armas más pesadas. Ironwood suspiró. Haune reapareció en el centro del campamento de Konoha e inmediatamente fue recibido con vítores y aplausos por parte de la gente que estaba allí. Ciertamente hiciste una impresión. Pirra dijo, sin hacer ningún movimiento para dejar los brazos de Haune. Eh, lo hice. Solo estaba tratando de terminar la guerra. Admitió Haune. Estoy bastante seguro de que lo hiciste con la mayor parte de sus ejércitos desaparecidos. Aquí, una recompensa para el gran héroe. Pirra se acercó y jaló a Haune hacia abajo en un beso que él correspondió de inmediato. Y a su alrededor, los vítores y los silbidos se hicieron más fuertes. Demonios sí. Blacke y Emerald gritaron, animando con ellos mientras la pantalla se oscurecía y las luces volvían a encenderse. Esmeralda. Cinder ciseó cuando su subordinado de cabello menta instantáneamente se arrepintió de su paso en falso y se cayó rápidamente. Mercury se rió en silencio en la esquina hasta que Emerald se estiró y lo golpeó en la nuca. Estás muy emocionado por esto. Waze comentó que, a diferencia de Emerald, Blacke no mostró signos de calmarse. Estás bromeando. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he esperado para que la serie Ninjas of Love tenga una adaptación de acción en vivo? Blacke miró a Waze con una mirada maníaca que perturbó un poco a la heredera. Oh, hum, bien por ti. Eso es todo por esta vista, siéntanse libres de refrescarse. Blacke dijo mientras su audiencia se dispersaba. Notas del autor. Un poco tarde, pero aquí está el capítulo del día de el horario. Está fuera de control ahora gracias a las clases. Espero que hayas disfrutado este. Lista de reparto. Haunear como Minato Namikaze. Pirranicos como Kusina Uzumaki. Cinderfall como enemigo aleatorio Hinchriki.